Buenos días, estamos aquí para la presentación oficial de Amin como futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club y bueno, primero y principal pues darle la bienvenida, bueno, que ya lleva tiempo trabajando con nosotros ya va conociendo la idiosincrasia del club, ya va conociendo, bueno, la estructura, la seriedad, la formalidad y todo lo que conlleva la familia de este club y bueno, estamos encantados con él desde que llegó en su comportamiento profesional, personal, deportivo, en todos los sentidos y bueno, obviamente a mí creo que fue de los primeros fichajes que hicimos, jugador que a mí personalmente, personalmente la posición natural y la que a mí me gusta es la de delantero, la de punta, delantero agresivo, aguerrido que fija los centrales, que no se arruga, que bueno, que todo lo que le vimos el año pasado donde yo le hice un seguimiento bastante especial, pues bueno, me encantaba esa forma de trabajar y de transmitir que tiene en el terreno de juego y obviamente, bueno, después puede jugar también de segunda punta, puede jugar también en banda y bueno, yo creo que tiene bastantes condiciones y cualidades a su juventud para actuar donde el entrenador lo requiera, pero bueno, ya digo que a mí personalmente donde me gusta es en punta y pero bueno, él es polivalente y juega donde lo pongan y además a buen nivel y a raíz de ahí, bueno, él ahora tiene que demostrar desde la semana que viene, 25 de agosto, que empezamos la liga, el potencial que tiene y la ilusión y las ganas y el objetivo de querer llegar a lo máximo en el fútbol, primero en este club y segundo a nivel personal y bueno, y obviamente pues estamos contentos, estamos felices de tener a un jugador de esta calidad, de esta juventud y de esta hambre con nosotros y bueno, como digo, podría seguir elogiándolo y alabándolo, pero evidentemente es él, igual que todos los compañeros, lo que tienen que demostrar y viene un club con máxima exigencia, con máxima presión, él lo sabe, como todos y bueno, y es el reto que tenemos y bueno, a raíz de ahí pues ellos son los que tienen que trabajar día a día y destacar y el propio rendimiento será su aval y será el que le vitamina y la sentencia. Esperemos que consigamos los objetivos juntos, se le tratará, se le mimará y se le protegerá en todo como a todos los compañeros y bueno, desde el tiempo que lleva aquí, que es un mes prácticamente, la verdad es que el comportamiento es ejemplar, tanto profesional como personal y a raíz de ahí, bueno, estamos contentos, realizados y creciendo como club y a raíz de ahí pues empezaremos ya la liga la semana que viene y tenemos una plantilla competitiva, una gran plantilla, con muchísima competencia y el entrenador en este caso es el que alinea, el que convoca y el que tendrá que decidir quiénes son los jugadores que tengan que aceptar todo el juego, los que tengan el banquillo y bueno, intentan de todo hacer una piña y nada más. Enhorabuena, felicidades por estar con nosotros, estamos muy contentos y a partir de ahí pues nada, esperemos lo mejor que ti. Quiero agradecer a Eduardo y a los dirigentes del club por darme esta oportunidad de formar parte de este gran club. Tuve varias opciones durante la liga de varios equipos pero cuando Eduardo se me puso en contacto conmigo, no dudé en tomar esta opción. Cuéntanos, llevas ya un mes entrenando, ya jugabas, has conocido a los compañeros, entrenador, ¿qué tal la experiencia? La verdad es que tenemos una gran plantilla, ha hecho un buen, grandísimo trabajo de Eduardo, estamos afrontando una buena pretemporada con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar la liga. Este equipo el año pasado partía con la vitola de favoritos, este año si caen más todavía, sí, tanto el club como el afición son muy exigentes y creo que estamos muy preparados para afrontar la liga y estar donde debería estar este gran club que es los play-offs. Lo que sí hay que decirle a la afición es que esto es largo, ¿no? Se llega al ascenso o a la liguilla allá por mayo, que hará paciencia, ¿no? Sí, paciencia y yo creo que con trabajo y humildad creo que conseguiremos lo que todos queremos, que es los play-offs. Dice Edu que lo que más le gusta de ti es como punta, ¿tú cómo te ves mejor? Soy uno de esos jugadores que es muy trabajador y la posición que más me gusta es jugar de delantero-centro, pero puedo hacerlo tanto como banda como de media punta o de... El año pasado el juego ofensivo del Jerez Deportivo estaba entre Sergio y tú, este año sigues con Sergio, pero hay más compañeros que pueden atacar, ¿eso es bueno para tu juego? Sí, con Sergio me entiendo muy bien y con los demás compañeros en ese aspecto me entiendo muy bien y saben cómo el míster en cada momento sabe los movimientos que tenemos que hacer y la verdad que el equipo sabe en todos los momentos lo que hace y en ese aspecto hago buenos movimientos. Oye, ¿no siempre vivís del gol? ¿Tú te marcas una cifra de gol? Temprano para decirlo, pero me gustaría meter lo máximo posible y aportar mi granito de arena a este club, al equipo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del club o lo que más te ha llamado la atención en este tiempo? La exigencia que tiene este club, están rajatablas, exigen mucho y es lo que me gusta, me motiva muchísimo en ese aspecto, la exigencia del club. La sensación es muy buena, el equipo trabaja mucho, muy bien y el míster en todo momento sabe a lo que queremos jugar y no conocía personalmente al míster, pero lo poco que está con él, se nota que sabe muchísimo de fútbol y sabe en todo momento lo que tiene decidido. ¿Os queda un partido exigente contra el Sanluqueño? Estamos casi a una semana del inicio de liga. ¿Cómo ves tú al equipo para este inicio de liga? El equipo pienso que está muy preparado, hemos afrontado una gran pretemporada y nos queda ese último partido contra el Sanluqueño y el equipo se nota, el ambiente que está con muchísimas ganas de empezar la liga y demostrar lo que valemos. ¿Por qué la pretemporada los futbolistas lo que creen ya es competir en un punto? Sí, al fin y al cabo lo más importante es la liga, la pretemporada es para ir preparándose que es la liga y estamos afrontando muy bien, tanto físicamente como mentalmente para el inicio de liga.